Hoy vamos a hacer las magnitudes, esto no es, me estoy equivocado en el libro, esto no es, aquí está, el tema de magnitudes proporcionales. ¿Están viendo mi pantalla chicos? Sí, profesor. Sí, ¿no? Perfecto, muy bien, gracias. Existen dos tipos de magnitudes, las directamente proporcionales y las inversamente proporcionales. ¿Cuándo llamamos que dos magnitudes son directamente proporcionales? Cuando una magnitud aumenta y la otra también aumenta. O una disminuye y la otra también disminuye. En otras palabras, cuando las dos magnitudes hacen lo mismo. ¿Y cuándo se llama inversamente proporcional? Cuando uno aumenta y el otro disminuye. O este disminuye y el otro aumenta. Profe, ejemplo, muy bien, vamos a poner ejemplitos. Supongamos que yo le echo un galón de gasolina a mi moto y puedo recorrer 20 kilómetros. 20 kilómetros, ya está. Pregunta, si le echo dos galones de gasolina, ¿cuántos kilómetros puedo recorrer? 40. 40, ¿no? O sea, miren, la gasolina está aumentando de 1 a 2. La distancia recorrida también está aumentando de 20 a 40. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, cuando las dos magnitudes aumentan, o sea, los dos hacen lo mismo, se llama una magnitud directamente proporcional. ¿Estamos? Inversamente proporcional. Obviamente, cuando uno aumenta y otro disminuye. Por ejemplo, a ver, una relación, diré, este, inversamente proporcional. Ya. Yo tengo mi chacra de, de, tengo mi chacra, ya. Ahí. Si yo pongo a, a 10 trabajadores, ellos lo van a, lo van a terminar en 6 días de, de cultivar todo. Si yo pongo 20 trabajadores, ¿en cuánto tiempo lo van a cultivar? ¿Tres? ¿Tres días? En 3 días. En 3 días, ¿verdad? Ojo, miren, estoy subiendo el número de trabajadores, y ¿qué pasó con el tiempo? El tiempo disminuye. ¿Se dan cuenta? Uno aumenta y otro disminuye. Eso es una relación inversamente proporcional. Si nosotros utilizamos gráficas, ojo, gráficamente, la, directamente proporcional, me sale una recta. Que puede ser ascendente, cuando los dos aumentan, o puede ser descendente, cuando los dos disminuye. Pero siempre va a ser una recta. Mientras que, en la inversamente proporcional, no se tiene una recta, sino una curva. Como ustedes pueden ver aquí, una curva. ¿Y qué significa? Miren, ve. C1 con D1, están acá. C aumenta, ¿qué ocurre con D? D está disminuyendo, ¿ven? Y así sucesivamente. O sea, una magnitud aumenta, la otra magnitud disminuye. Finalmente, tenemos este caso de aquí. Cuando tenemos una relación directamente proporcional, la división de estos dos valores va a ser una constante. O sea, A1 entre B1, igual a A2 entre B2, igual a A3 entre B3, y así sucesivamente, y todo esto es una constante. Cuando es inversamente proporcional, no es la división, sino la multiplicación, lo que es constante. C1 por D1, igual a C2 por D2, C3 por D3, todo esto es igual a una constante. Aquí tenemos los ejemplitos. Vamos a resolver los ejercicios nosotros. En un guan, en un guan así, al toque a roque, ¿ya? Dice, A es directamente proporcional a B al cuadrado. Observen, ¿ah? Dice, A directamente proporcional a B al cuadrado. Observen, ¿qué se hace cuando A es directamente proporcional? Es una razón directa, voy a dividir. Digo, A1 entre B1 al cuadrado, ¿no? Porque acá dice al cuadrado, va a ser igual a 2 entre B2, también al cuadrado. Listo. Saco la relación y pongo la formulita. Luego reemplazo datos, dice. Cuando A es 16, si estás diciendo de A, profe, ¿a cuál de las A se refiere? ¿A A1 o A2? Obviamente, como este es el primer dato, se está refiriendo al primer dato. O sea, que este 16 es de A1, le pongo acá 16. B vale 2, va a ser B1, ¿no? Pero ojo, dice, al cuadrado, por lo tanto, este señor lo tengo que elevar al cuadrado. Igual, calcular A, o sea, me pide hallar A2, le pongo X, entre B, que es 8, 8 al cuadrado. ¿Sí? Y esto ya está fácil, 2 al cuadrado es 4, ¿no? 16 entre 4 es 4. X, 8 al cuadrado, 64, ¿verdad? Este 64 pasa a multiplicar a 4, por lo tanto, ¿cuánto saldría 64 por 4? 256. ¿Se entendió, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Siguiente paciente. A es inversamente proporcional a B. Ah, ya, saco. Para que sea inversamente proporcional, ¿qué tiene que ocurrir? Se tiene que multiplicar A con B. Entonces pongo A1, B1, igual a 2, B2. Ahora sí, reemplazamos. Cuando A vale 24, acá va a ser 24, por B, que es 8. Calcular A, A2, no conozco, le voy a poner X, cuando B es 16. Este 16 pasa a dividir, ¿no? X va a ser igual a 24 por 8, entre 16. Octava 1, octava 2. 24 entre 2, 12, B, profe. Listo. X es igual a 12. Recuerden que X era el valor de A2. Sí, ¿no, chicos? ¿Se entiende? ¿Facilito? ¡Ey! ¡Hablamos! Sí, vale, vale. Tercer ejercicio. A es directamente proporcional a B al cubo, dice. A directamente proporcional a B al cubo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A1 entre B1 al cubo. Recuerden, cuando es directamente proporcional, siempre voy a dividir. Va a ser igual. Una vez que yo sepa eso, acá voy a poner A2 entre B2, también elevado al cubo. Luego reemplazamos datos. Cuando A vale 48, se supone que es A1, 48. Entre B1, que es 2, 2, le pongo al cubo. Igual. Calcular A. A2 me pide YAR, ¿no? A ese señor le pongo X. Cuando B vale 3, sería 3 al cubo. 2 al cubo es 8, ¿verdad? 48 entre 8 es 6. 3 al cubo, ¿cuánto sale? 27. Ahora multiplicamos 6 por 27. 6 por 7, 42. Van 4, 6 por 2, 12. Y 4, 16. Listo. ¿Se entiende? Chicos. Hablamos, hablamos. Sí, profesor. Gracias, gracias para los que se toman su molestia de hablar. Ya, si no, el profe está avanzando y va a creer que están entendiendo, luego no van a hacer sus tareas. Vamos con la pregunta número 5. A es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B. No se hagan problemas, igualito. A1 entre la raíz cuadrada de B1. Va a ser igual a ¿quién? A2 entre la raíz cuadrada de B2. ¿Vieron? Reemplazamos datos. Cuando A vale 15, acá le ponemos 15. Raíz cuadrada de ¿cuánto es B1? 36. Igual. ¿Cuánto valdrá B? Ojo, acá pongo raíz cuadrada de X, porque es lo que me pide ya, cuando A vale 5. Profe, ¿y ahora cómo resuelvo? Tranquilos, no se preocupen. Miren, acá ¿qué número era? 15, ¿no? 15. Raíz de 36, ¿cuánto es? 6. Entonces tendríamos acá 15 entre 6. Igual a 5 entre la raíz de X. Multiplicamos cruzado. Esta raíz de X pasa acá a multiplicar. 15 a raíz de X. Y este 6 pasa a multiplicar. 6 por 5, 30. ¿Verdad? Ahora este 15 viene a dividir. Raíz de X va a ser igual a ¿cuánto? 30 entre 15, ¿cuánto es? 2. Este señor que está en raíz, ¿cómo pasa al otro lado? Exponente. Ah, muy bien. Pasa en potencia. Ya sabemos eso, ¿no? Y como está, como dice aquí, raíz cuadrada, entonces va a pasar elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? 4. Listo. ¿Ven que es fácil? No se asusten, ¿ah? Cuando vean una raíz. Siguiente paciente. A es inversamente proporcional a C al cuadrado. O sea, A1 por C1 al cuadrado. igual a 2 por C2 al cuadrado. Reemplazamos datos. Cuando A vale 18, A1 vale 18. C vale 5, sería 5 al cuadrado. Igual. Calcular A, me pide ya A2, le pongo su X. Cuando C vale 3, sería 3 al cuadrado. Está facilito, ¿no? 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9, ¿verdad? Este 9 que está multiplicando viene a dividir. O sea, sería 18 por 25 entre 9. Igual a X. Y esto es pan comido. 18 entre 9 es 2. 2 por 25, 100, ¿no? Chicos. 50. Ah, ya, 50. Están atentos. Siguiente paciente. Ajá. A ver, profe, ¿y ahora qué hago? Tranquilo, sereno, moreno. La misma figura. A es directamente proporcional a B al cuadrado. Pongan. Como es directamente proporcional, pongan A1 entre B1 al cuadrado. Va a ser igual a 2 entre B2 al cuadrado. Pide ya M más N. Yo voy a buscar ahora dónde encuentro valores para poder resolver el sistema. A ver, voy a utilizar estos dos. A1, ¿cuánto vale? 4. B1, ¿cuánto vale? M. A2, ¿cuánto vale? N. Y B, este B2, ¿cuánto vale? M más 5. Profe, está difícil. Tranquilos, no se preocupen. Este señor que está dividiendo, ¿cómo pasa acá? A multiplicar. Entonces, de acá digo que N va a ser igual 4M más 20. ¿Todo entre cuánto? Entre M. Eso vale N. Ahora voy a utilizar, yo puedo utilizar estos dos también, ya que son más fáciles. Estos dos. Esto con esto. Luego voy a utilizar este con este. Si es que fuera necesario. A ver. Utilizo estos dos. A1, ¿cuánto vale? 4. A1 vale 4. B1. Ay, ay, ay. Acá me estoy olvidando. Es al cuadrado, ¿ah? Acá está al cuadrado. Dice B1 al cuadrado. Acá nos estamos olvidando. Entonces, vamos a corregir esto, ¿ya? Vamos a corregir. ¿Por qué no me hacen ver, chicos? Que está al cuadrado. Entonces, N va a ser igual 4 por M más 5 al cuadrado. entre N, M al cuadrado. Eso valdría N, ¿ya? Entonces, acá lo mismo. 4 entre M al cuadrado. Es igual M más 6. A2 vale M más 6. entre B2. ¿Cuánto vale B2? 2M. 2M. Y todo esto al cuadrado. Miren cómo voy a resolver. Aquí, en este lado. 4. Este M al cuadrado que está, este, dividiendo pasa a multiplicar, ¿verdad? Sería igual a M al cuadrado por M más 6. entre 2 al cuadrado es 4. M al cuadrado es M al cuadrado. Y ustedes ya lo vieron, ¿verdad? M al cuadrado con M al cuadrado. Chao. Este 4 pasa aquí a multiplicar. 4 por 4. 16, pues, profe, listo. 16. Igual a M más 6. Este 6 se está sumando pasa a restar. Entonces, M, ¿cuánto vale? Chicos, M valdría? Sí. M vale 10. Este valor de M lo voy a reemplazar aquí para hallar N. N va a ser igual a 4 veces M más 5. O sea, 10 más 5, 15. 15 al cuadrado ¿entre cuánto? entre M al cuadrado. M, ¿cuánto es 10? 10 al cuadrado. 4 por 15 al cuadrado. Chicos, la tabla es 15. Por 125, ¿no? Entre 10 al cuadrado que es 100. Miren, cuarta 1, cuarta 25. 225 entre 25, ¿cuánto es? Chicos, 9. 9, ¿no? La tabla es 25. Por lo tanto, N, ¿cuánto vale? 9. N es igual a 9. Luego, ¿qué me pedía calcular? M más N. Entonces, ¿cuánto es M más N, muchachos? M vale 10, N vale 9. 10 más 9. 9. 19. Díganme, ¿se entendió? Sí. Muy bien. Entonces, siguiente paciente. Ajá, ya podemos ir haciendo. Dice, A es directamente proporcional a B al cuadrado. O sea que A1, siempre es bueno poner la formulita, siempre. Ustedes empiezan poniendo bien la formulita, no van a tener problemas. Pero no se olviden de ponerla al cuadrado luego, como el profe se estaba olvidando en el ejercicio anterior. B2 al cuadrado. Cuando A vale 24, B, ¿cuánto vale? 3, pero está al cuadrado. Lo voy a poner 9. Calcular A, que es X. Cuando B vale 9. 9 al cuadrado es 81. ¿Verdad? Esto pasa a multiplicar, esto viene a dividir. ¿Cuánto sería? Miren, 81 entre 9 es a 9, ¿no? Esto pasa a multiplicar acá, voy a dividir 81 entre 9, 9. 9 por 4, 36, van 3. 9 por 2, 18, y 3, 21, 21, 217. Ustedes lo pueden hacer paso a paso, no hay ningún problema, el resultado va a ser el mismo. Yo creo que ya pueden hacer los demás ejercicios, ¿estamos? Sí, profesor. Quiero uno de gráfico, no hay, ¿no? Voy a seguir haciendo, entonces. Cuando A es inversamente proporcional a B, ¿qué significa? A1 por B1 igual a 2 por B2. Siempre que es inversamente proporcional, vamos a multiplicar. Cuando A vale 18, acá le pongo 18. B es 7, 18 por 7 igual a 2. nos conocemos cuando B es 14. Este 14 pasa a dividir, 7, séptima 1, séptima 2, 18 entre 2, 9, profesor. X es igual a 9. ¿Ven? Ya saben, esto pasa ustedes a dividir. Luego, también pueden multiplicar 18 por 7 y luego dividir entre 14, igualito le va a salir, 9. ejercicio 10. Ahora vamos con la 11. A es directamente proporcional, o sea, A1 entre B1 a la cuarta, dice, no hay problema, pónganle a la cuarta. va a ser igual a 2 entre B2 también elevado a la cuarta. Hallar A, o sea, me pide hallar este valor, le pongo X entre hallar A cuando B es raíz cuarta de 7. Le voy a poner raíz cuarta de 7. Pero este señor está elevado a la cuarta, le voy a poner elevado a la cuarta. Igual a 2, ¿cuánto vale A2? A2 vale 30. Y B2, ¿cuánto vale? Esto voy con paréntesis mejor, ¿ya? B2, ¿cuánto vale? B2 vale raíz cuarta de 35. Todo ese señor a la cuarta. Fácil, no se preocupen, B. 4 con raíz cuarta se van. ¿Qué me queda? Me queda X entre 2. Igual. Aquí pongo el 30. Y hacemos el mismo chiste que aquí. Este 4 con esta raíz cuarta se van, ¿qué me queda? 35. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Sí, no? Acá no es 2, acá es 7, perdonen. Acá no es 2, acá es 7. Este, esto parece un 7, está mal dibujado, ahora sí. Acá sería 7. ¿Sí, no? Este 7 va a ir a multiplicar al otro lado y con ese 35 se van a simplificar, o sea que yo puedo decir séptima 1, séptima 5, ¿verdad? Y me ahorro el paso de pasarlo aquí a multiplicar. Por lo tanto, X va a ser 30 entre 5, 6, se acabó. ¿Se entendió, chicos? Sí, profesor, sí, sí se entendió. Sí, perfecto, perfecto, muy bien. Aganzamos entonces. Ejercicio 12. A es directamente proporcional a C. A entre C, A1 entre C1 igual a 2 entre C2. ¡Ajá! Algo alto ahí, alto. Profe, un minutito, dice, A es directamente proporcional a C y luego dice que A también es inversamente proporcional a B. Profe, ¿y ahora qué hacemos? Primero, dice que A es directamente proporcional a C, entonces voy a dividir A con C. Luego dice que A es inversamente proporcional a B. Aquí, inversamente proporcional. Cuando es inversamente proporcional, se multiplica A con B, se multiplica. Entonces, aquí sería A1, B1. Igual, lo mismo, A2 por B2 entre C2. Ahora, reemplazamos datos. Calcular A, esta A me pide ya X. Cuando B es 6, X por 6. Entre C vale 18. Acá, entre 18. Igual, A vale 36. por B2, que es 12. Y C2, que es 24. No se fijan, chicos, es fácil. Sexta 1, sexta 2, ¿verdad? aquí quedaríamos, aquí quedaríamos, aquí quedaríamos, aquí quedaríamos X medios. Igual. Miren, 12 A va 1, 12 A va 2. ¿Está bien? 36 entre 2, 18, ¿verdad? Entonces, acá me saldría simplemente 18. Ahora, este 2 pasa a multiplicar y X es igual a 100, ¿verdad? ¿Se entiende? Profesor, una pregunta. Dale. ¿No sería X sobre 3? X sobre 3, profesor. Y si no se está ahí. X es igual a 18 veces. Muy bien, muchachos. Eso lo hago siempre de vez en cuando para ver quiénes están atentos. Y efectivamente, ustedes están atentos. Me da gusto, me da gusto. Muy bien, no se dejan estafar. ¿No? ¿Y cuánto sería? 54. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Me han demostrado que están atentos una vez más. Eso me gusta. Muy bien. X sería igual a 54. ¿Quién fue el que se dio cuenta? Víctor. Víctor. Toma tu like, Víctor, toma tu like. Muy bien, señor. Muy bien. Yo creo que se entendió, ¿no? Si no se hubiese entendido, no estaría en profe. Aquí, aquí, listo. 13. A es inversamente proporcional a B cuadrado. O sea, A1 por B1 al cuadrado, igual a 2 por B2 al cuadrado. No dice más, por eso yo sé que es solamente entre A y B. Cuando A vale 7, acá le ponemos 7, B vale 4, 4 al cuadrado va a ser 16. cuando A es 28. Cuando A es 28, ¿cuánto vale B, que es X? Y aquí le pongo X al cuadrado. Este 28 viene a dividir, ¿no? ¿Sí? Séptima 1, séptima 4. ¿Está bien? Este 4 viene a dividir, 16 entre 4 es 4, igual a X al 4. Este señor pasa a sacar la raíz, por lo tanto, X es igual a 2. Siguiente. Paciente. A ver, ¿qué dice el ejercicio 14? A es directamente proporcional a la raíz cúbica de 81. Es decir, a 1 entre no, raíz cúbica acá, ¿qué pasa? A es directamente proporcional aquí deberían, habrán querido decir este B, ¿no? A es directamente proporcional a la raíz cúbica de 81. Ya. Por eso no voy a poner a 1, 2. Acá habrán querido hacer raíz cúbica de B, ¿ya? Esto probablemente hayan querido hacer B. No creo que sea 81, si no, nunca va a salir. Raíz cúbica de B1. Vamos a poner que eso sea B, ¿ya? Sería A2 entre la raíz cúbica de B2. Vamos a reemplazar datos. A1, ¿cuánto vale? A. Raíz cúbica de 81. Acá sí vendría la raíz cúbica de 81. Sería B1. Igual A2, ¿cuánto vale? A2 vale 2. Y la raíz cúbica de B2. B2 sería 24. No hay que preocuparnos, ya, profe, ¿cómo se hace eso? ¿Cuánto la raíz cúbica de 81? 3, ¿no? 3 por 3, 9. No, no es ni siquiera 3. Vamos a hacer una cosita. A ver, vamos a poner acá raíz cúbica. Este 81 es 3 a la cuarta, ¿no? O voy a hacer raíz 81 es 27 por 3. ¿Sí o sí? Chicos, 27 por 3 es 81. Sí, muy bien. 2 entre la raíz cúbica. A este 24 le voy a poner 8 por 3. Ahora hacemos lo que ya sabemos. Saco raíz cúbica de 27 es 3. Raíz cúbica de 3, no, no hay número entero, no hay problema, le ponemos raíz cúbica de 3. Igual, aquí me sale 2. Raíz cúbica de 8, 2, pues, profe, le pongo 2. Y luego, raíz cúbica de 3, le pongo también su raíz cúbica de 3. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, este señor, pues, este señor se va a anular, ¿no? Esto pasa a multiplicar y se simplifica. 2 con 2, me queda 1 acá. Acá me va a quedar 1. Por lo tanto, ¿a cuánto vale? 3 por 1, ¿a valdría 3? Ojo, ¿a vale 3? Ahora quiero hallar el valor de B. Me voy a basar en el mismo criterio. A1, ahora A1 va a ser 2. Raíz cúbica de B1, en este caso va a ser raíz cúbica B1 va a ser 24. Igual. Voy a trabajar ahora con este A2, que es 4. y aquí me sale raíz cúbica de B. Muy bien, no nos hacemos problemas, igual que en el caso anterior. Acá me va a salir 2. Este raíz de 24, ¿cuánto me salía? 2 raíz de 3, ¿no? 2 raíz de 3. 2 raíz cúbica. 2 raíz cúbica de 3, ¿verdad? Aquí me había, sí está, 2 raíz cúbica de 3. Igual a 4 raíz cúbica de B. 2 raíz cúbica de 3, 2 raíz cúbica de 3, esto pasa aquí, me quedaría raíz cúbica de B entre la raíz cúbica de 3, igual a 4. Fíjense ahora que voy a hacer, como los dos tienen raíz cúbica, le pongo una sola raíz cúbica, y divido estos dos señores, B tercios, igual a 4. Ahora, este señor que está en raíz cúbica, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Cómo pasa chicos? Potencia. Potencia. Pasa en exponente, ¿no? ¿Y cuánto es 4 al cubo? 64. Este 3 pasa a multiplicar, entonces B va a salir, 3 por 4, 12, 3 por 6, 18, y 1, 19. O sea que B es igual a 192, A era igual a 3. ¿Qué me pide a YAR? A más B, 192 más 3, 195 B, y listo, se acabó. ¿Entendieron chicos? Sí profesor. Sí profesor. Muy bien. Sí, sí profesor. Ya terminé los otros, ahora ustedes tendrían que resolver, los demás ejercicios, ¿ya? ¿Sí? Hasta aquí la clase del día de hoy chicos, voy a pasar lista. A ver, me ayudan. Ok. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos asistentes hemos tenido el día de hoy? 34. 34. Ah, qué bueno.